Música Amigos ya estamos aquí Vamos a ir al mirador de Diabaya, Cristo Blanco Cerro Verde, cerca Y así que amigos estamos todos acá Miren, chécolos, chécolos Acá es Lenin El sí, el sí, el sí Coral, el coral Sí, sí Música 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos en... ¡Hueico! ¡Pablita Abandonada! Música ¡Alven precisa! Desde 1933 23 Gracias por ver el video Vamos a entrar por allá No sé dónde estamos pero hemos pasado creo que Huayco Allá arriba se ve la ruta que es para Lequipa Lequipa, Lima, la 48 Y estamos aquí Linus Me vengo Guayco 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 Y hasta ahorita en Cucata Ahí si cariño No se olviden ahí, suscríbanse a los canales de acá de mi compañero Brandon De acá de Donato Y el mío que es un canal pequeño Suscríbanse señores, suscríbanse Aquí viven una aventura más con el tío Donato El tío Donato le mete una pedaleada recontradura Tiene unas yucasa señores, unas piernas tiene este señor Yo creo que le piden, que haga un video solo de sus piernas señores Porque ay que rico, bájate, me enseña Sí papi